Hola a todos, hoy avanzaremos con el cuarto video de esta serie, donde les vamos a presentar cómo realizar la carga de usos dentro de la plataforma INSCI. Seguiremos utilizando el ejemplo de las sustancias químicas que veníamos abordando en los videos anteriores. Cuando se ingresa al formulario de inventario, se verá el resumen de la información ya cargada, relacionada con la identificación de la sustancia y la clasificación de los peligros bajo el SGA. Ahora avanzaremos con los usos. Para ello, se debe dar clic al botón amarillo que debe aparecer en cero. Al dar clic, se desplegará una ventana en la que se debe oprimir Añadir. Allí se abrirá una nueva pestaña para completar la información. Vamos entonces a cargar los usos para la sustancia acetato de calcio, que puede ser empleada como aditivo para pinturas y en la fabricación de jabones industriales así. Uso principal, escogeremos fabricante, uso en procesos industriales, uso en actividades profesionales de la industria. De acuerdo al uso principal que se elija, se desplegará una lista de usos específicos. En este caso, vamos a elegir la opción de usos en procesos industriales. Uso específico. En este caso, como la sustancia química va a ser parte de un producto, podemos seleccionar la opción de uso específico, uso en procesos de producción de productos que son comercializados y no se emiten emisiones durante la producción. Luego, se debe agregar el código CU, que corresponde a la clasificación industrial internacional uniforme. Esta clasificación internacional define las categorías de industrias. Es muy importante tener en cuenta que aquí se debe ingresar el sector industrial en el que se va a utilizar la sustancia, lo que permitirá definir la exposición de la misma. Para este caso, se va a elegir el CU 2022, correspondiente a fabricación de pinturas y barnices. En el caso del CPC, que corresponde a la clasificación central de productos, recuerden que este código debe añadirse cuando en el proceso industrial se obtienen productos. En este caso, se elegirá el código CPC 3549 939, que corresponde a aditivos para pinturas. Tanto para el CU como para el CPC, existe un listado precargado en la plataforma con la subclase, título o actividad económica, para facilitar así la consulta. Para esto, se debe dar clic en el enlace Seleccionar y se abrirán las ventanas correspondientes. Realizaremos nuevamente el ingreso de otros usos como parte del ejemplo. En este caso, para ingresar un nuevo uso, se vuelve a dar clic en Añadir. Para este caso, se va a elegir el código SIU número 2023, correspondiente a la fabricación de jabones y detergentes, y el código CPC será el 353204, que corresponde a jabones industriales. Para culminar esta parte, se debe dar clic al botón Guardar. Inmediatamente se cerrará la ventana y se verá reflejado en el círculo amarillo el número de usos reportados para dicha sustancia. El uso de la sustancia se puede subir de manera masiva. Esta será una opción que veremos en un próximo video. Nos vemos en el próximo módulo en el que revisaremos cómo realizar el carga de información sobre la cantidad de producción o importación de las sustancias.